Para recordar que nuestra labor fiscalizadora se basa no solamente en las inquietudes y quejas de los vecinos, sino también en información interna, es decir, contar con una data real y actualizada de cuál es la situación en nuestra municipalidad. Entendemos que se han estado acomodando en el puesto, pero que nos den información parcial o simplemente que nos den CDs llenos de, digamos, de documentos escaneados como para salir del paso, prácticamente nos dice que no hay voluntad de facilitar información. Entonces uno puede suponer dos cosas, o están ocultando información o simplemente no nos quieren atender porque prácticamente no toman en cuenta la labor importante que nosotros realizamos. Entonces yo me pregunto, si así tratan a los registradores, ¿cómo tratarán a nuestros vecinos? Es decir, ¿cuál será el estado o calidad de atención hacia los trámites que realizan ellos? Entonces el tema es mayor y por eso es que nosotros estamos insistiendo para que se puedan, digamos, cumplir, no solamente un pedido personal, sino la normativa, es decir, la ley de la de las necesidades y nuestro reglamento interno de consejo. Sí, nosotros vamos a tomar acciones ilegales, ¿no? Si no es a través de, no solamente Contraloría, Defensoría del Pueblo, a través de la misma OCI, porque lo cierto es que hay muchos cabos sueltos y es lo que nosotros estamos insistiendo. Ya vamos por los 70 días de iniciar la gestión y es momento, ¿no?, de que la municipalidad asuma sus responsabilidades, en este caso, el ejecutivo.